Música Muy buenas noches para todos, mi nombre es padre Richard García Pertenezco a la Arquidiócesis de Villavicencio, trabajo aquí en Acacías, Parroquia Santa Marta La verdad pues, esta experiencia con el cuadro de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá Nos trae muchas alegrías, mucho gozo En verdad es una experiencia que le salen a uno muchas palabras De lo más profundo del corazón para expresar el amor tan especial que la Santísima Virgen María nos tiene a todos nosotros Es tan grande ese amor que María viene a visitarnos Y viene precisamente para mostrarnos a su Hijo Jesucristo Para mostrarnos ese camino que es la verdad, la vida, ese camino que es la luz Verdad, esta experiencia con Nuestra Madre del Cielo Es una experiencia que no solamente yo como sacerdote la estoy viviendo Sino muchos fieles que se acercan en este momento al cuadro de la Virgen Para elevar las súplicas, para elevar las oraciones Y para elevar todo lo que de lo más profundo del corazón Queremos brindarle a Nuestra Madre Celestial Gracias por esta experiencia Que el Señor los bendiga, los acompañe siempre Y esta experiencia queda grabada en cada uno de nuestros corazones En el corazón de este pueblo de Acacias Que la ha recibido con mucho cariño, con mucho amor y con mucha alegría Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!